Ya parezco un estúpido Repitiendo y repitiendo Que es lo que quiero Para mi vida Quizás El tiempo corra lento Borre mil recuerdos O quizás solo pase Y nada más Yo sé muy bien La vida no es color de rosa Pero no me conformaré Con tan poca cosa Vivís mintiendo Repitiendo y repitiendo Ese mismo discurso Que no compense mal Yo sé muy bien Que la vida no es color de rosa Pero no me conformaré Pero no me conformaré Con tan poca cosa Vivís mintiendo Vivís mintiendo Repitiendo y repitiendo Ese mismo discurso Que no convence más Ese mismo discurso Que no convence mal Ese mismo discurso Que no convence mal Ya parezco un estúpido Mirad a todos los lados No hay nadie a tu lado Sin ser Y se te atrapado Angustiado Pensando en que no hay nada Que no te sale nada La ansiedad que gana, te atrapa Miras a todos lados, no hay nadie a tu lado Te sientes atrapado, angustiado Debo seguir luchando, debo seguir cantando Tu luz nunca se apaga, nunca se apaga Tu luz nunca se apaga, nunca se apaga, nunca se apaga No te burles de mi, no te rías de mi No ves que perderíamos los dos Que ya perdí el control, el autocontrol Y espero, y espero que todo no se quede acá Y espero, y espero que todo no se termine acá ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué te rías sin mí? No ves que perderíamos los dos Que ya perdí el control, el descontrol Y espero, y espero que todo no se quede acá Y espero, y espero que todo no se termine acá No ves que perderíamos los dos Que ya perdí el control, el descontrol Y espero, y espero que todo no se termine acá Y espero, y espero, y espero, y espero que todo no se termine acá Y espero, y espero, y espero, y espero, y espero Mucho tiempo ha pasado Un llamado, un llamado inesperado Siempre es la misma historia No lo soporto, no lo soporto mal No me importa lo que digas No te quiero escuchar Las palabras puñaladas Que nos pueden lastimar No me importa lo que digas No me importa escucharte Ni entenderte una vez más Yo no quiero ser tu amigo Ni tampoco con tu amistad ¿Cuántas veces te lo dije? Que no te voy a esperar Sí que el tiempo va pasando Y no es bueno quedarse atrás Quedarse atrás Tu llamado inesperado En mi nada va a cambiar Tu llamado inesperado En mi nada va a cambiar Buscar la libertad Se vuelve una obsesión Cuando estoy con vos Me empiezo a asfixiar No puedo respirar Y quiero escapar Caio en la realidad Miro el desastre atrás Cuando va a terminar Buscar la libertad Se vuelve una obsesión Cuando estoy con vos 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 Gracias. 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 Yo siempre te haré bien, espérame No puedo llegar a tiempo, no puedo llegar a tiempo No puedo llegar a tiempo, hay tal vez en el hotel Gracias por ver el video